Bendita sea la llamo, una introducción anarconihilista a la resistencia en los campos de concentración nazi. Estamos siendo llevadas y llevados al matadero. Esto ha sido teorizado de mil maneras, descrito en términos políticos, sociales y medioambientales. Ha sido profetizado, abstraído y narrado en tiempo real. Y seguimos sin estar seguros ni seguras de qué hacer con ello. Lo que subyace es que el progreso de esta sociedad no tiene nada que ofrecernos, pero tiene todo para que se lo quitemos. A menudo parece que nos estamos entregando sin luchar. Cuando vendemos nuestro tiempo por dinero. Cuando permitimos que nuestras pasiones sean mercantilizadas. Cuando nos invertimos en el mejoramiento de la sociedad o nos sustentamos sobre los despojos de la destrucción ecológica. Participamos abiertamente, aunque no de forma consensuada, en nuestra propia destrucción. ¿Por qué se dejan llevar como ovejas al matadero? Las y los supervivientes de los más explícitos mataderos humanos han estado plagados de esta pregunta durante décadas. Una pregunta a la que algunos simplemente respondieron, no lo hicimos. ¿Qué pueden enseñarnos sobre nuestra propia situación las historias de la resistencia al interior de los campos de concentración nazis? ¿Cómo podemos identificarnos con la resistencia de aquellos y aquellas inmersos en la más aterradora y desesperada lucha que el mundo ha visto jamás? Tras las imágenes de personas llevando brazaletes, subiendo los trenes y entrando plácidamente a las cámaras de gas, yace una rica historia de insurrección. Dentro de los campos de concentración nazis, lugares meticulosamente diseñados para subyugar y exterminar seres humanos. La gente se organizó, conspiró, saboteó y contraatacó reflexivamente contra sus opresores. Aunque ciertamente hay lecciones que aprender de la Segunda Guerra Mundial, sobre el potencial para dosilizar poblaciones enteras, también hay lecciones sobre lo que significa desafiar a la pacificación en circunstancias extraordinariamente desoladoras. Cuando olvidamos este tipo de historias, nos olvidamos también de nuestras propias capacidades para la resistencia. Este texto va de contar esa historia y dejar que sean parte de nuestras propias luchas. Ya hemos sido conducidos y conducidas a nuestro matadero. Está por todas partes a nuestro alrededor. El mundo en el que existimos es una muerte prolongada, una suerte de limbo sustentado económicamente, en el cual los corazones solo pueden latir en la medida en que faciliten el flujo ascendente de capital. La plaga de la domesticación ha alcanzado todo espacio salvaje, y las líneas de la colonización nos han cruzado más veces de las que podemos contar. Entonces, tal vez, una mejor pregunta sería ¿Por qué estamos siendo conducidos y conducidas continuamente como ovejas al matadero? A lo que muchos y muchas simplemente respondemos Nosotras y nosotros no.